El desarrollo de nuestra misión sitúa a las personas usuarias en el corazón de nuestras organizaciones están en el centro por lo tanto esto significa que cualquier proceso cualquier proceso relacionado con la toma de decisiones sean las que sean también esas decisiones deben priorizar la centralidad tanto de las personas usuarias como de sus derechos esto parece algo muy obvio y deberíamos de preguntarnos cómo se afronta esto en el marco de las organizaciones nos enfrentamos a la necesidad de que exista sin pretensiones de ser amenazante ni nada por el estilo pero que exista paulatinamente un nuevo perfil del profesional ese nuevo perfil del profesional es el de un facilitador o una facilitadora de una vida plenamente inclusiva de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo Yo creo que también en plena inclusión debe poner también esos esfuerzos en incorporar la mirada interseccional hoy en día las desigualdades las exclusiones la discriminación se expande entre ámbitos muy diferentes se expande entre lo privado y lo laboral interaccionando entre ellos se expande entre lo económico y lo político entre lo doméstico y lo político para que un proyecto realmente tenga fuerza es necesario que todos a una nos dirijamos en la misma dirección de manera que eso es muy importante un segundo lastre que también es muy importante a veces cuando uno o una siente que tiene razón es una actitud de superioridad moral cuando te enfrentas a la sociedad con una actitud de superioridad moral aun cuando sea cierto que tienes motivos para criticar a esa sociedad te puedes encontrar con un efecto de boomerang que produce exactamente el efecto contrario del que te propones El eje sobre el que debe pivotar la cultura ética son los profesionales las familias y por supuesto las personas con discapacidad y para el desarrollo de esa cultura ética hay un lema que nos gusta mucho es la idea de que no es tanto ética es vida es decir lo que tenemos que hacer es una vida plena para las personas con discapacidad y en esa vida plena surgirán los mismos conflictos que experimentamos cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana y las habilidades y las competencias para resolverlas pero esa cultura ética tiene que estar basada en una dimensión relacional tiene que dar prioridad básicamente nuestras organizaciones a lo relacional es una cultura ética que afecta a toda la organización y que no depende únicamente del comité de ética no entonces si implica a toda la organización nos implica a todos nosotros yo creo que una cultura ética es una cultura del nosotros entonces tenemos que pensar nuestras organizaciones en plural desde el nosotros nosotros entonces vamos 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 Gracias por ver el video